El Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Sanimiento en Perú, PROCOES, del Programa Nacional de Sanimiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanimiento, busca incrementar el acceso a los servicios de agua potable y mejorar las condiciones sanitarias de la población centro y sur andina del Perú. El PNCR PROCOES se inició en 2010 en el marco de un convenio de financiamiento no reembolsable del Fondo Español de Cooperación para Agua y Sanimiento, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El programa contribuye con la disminución de la desnutrición y las enfermedades diarreicas, especialmente en niñas y niños menores de 5 años, protegiendo su salud y mejorando su calidad de vida. Desde el inicio, el programa evidenció poblaciones rurales sin servicios de agua y saneamiento o con sistemas deficientes que afectaban la salud de las familias, principalmente de la niñez más vulnerable. El PNCR PROCOES tiene como meta llegar a implementar 337 proyectos en localidades rurales y 7 en pequeñas ciudades en 5 departamentos del Perú, llegando aproximadamente a 153.360 beneficiarios. El programa implementa un modelo integral a través del componente de infraestructura, que construye sistemas de agua potable con lavadero multiuso y unidades básicas de saneamiento UVS en cada vivienda, que pueden ser de tipo arrastre hidráulico o compostera. Y el componente socioambiental, que crea y fortalece capacidades en familias, juntas administradoras de servicios de saneamiento, JAS y funcionarios municipales. Como fiscal yo tengo que fiscalizar a toda la Junta y asimismo también a la población en general. Esa es mi función que yo he recibido en los talleres. En las familias se fomentan las prácticas adecuadas de higiene, la conservación del agua, el cuidado del medio ambiente y el pago de la cuota familiar. Las JAS son capacitadas para garantizar la sostenibilidad de los servicios y las áreas técnicas municipales, ATM, se capacitan para el monitoreo y asesoría permanente a las juntas. El programa ejecuta sus proyectos bajo la modalidad de contrata, con empresas constructoras para la infraestructura y firmas consultoras para la gestión social. Asimismo, ha incorporado la modalidad de núcleo ejecutor, que promueve la organización comunal para elegir representantes que administren e implementen los proyectos. Este modelo fortalece la capacidad de gestión local y genera empleo para profesionales, técnicos y obreros en la comunidad. Estamos experimentando muchas experiencias del manejo a la obra. Y en la obra estamos manejando bajo coordinaciones, estamos haciendo cotizaciones, pago de peones y el manejo de dinero, cómo se maneja el dinero y con quién se retira de los bancos, siempre con residente y tesorero. Y así estamos trabajando. Con esta experiencia, se promueve la participación ciudadana con un enfoque intercultural, fomentando un rol protagónico en los pobladores. Además, con un enfoque ambiental se fomentan las actividades de prevención, capacitación y mitigación para el cuidado y protección de los recursos durante el ciclo del proyecto y la operación del servicio. El saneamiento más antes era totalmente desorganizado, o sea que no teníamos ni letrinas ni pozos, iban atrás del cerco, de la chacra, hacían las necesidades, ¿no? Entonces, no estaba un mal ejemplo. Ahora tenemos un sector de reciclaje, ahí lo llevamos, contornamos y separamos bien organizadamente. La equidad de género garantiza la participación de mujeres y hombres en condiciones igualitarias. En la formación de JAS y núcleos ejecutores, se fomenta la elección de mujeres en cargos estratégicos. He aprendido a manejar dinero y retirar del banco y así en rendición de cuentas. Antes tenía mucho miedo, o sea, hablar con los vecinos, así en la casa. Ahora las mujeres tenemos que ocupar otros cargos, no tener miedo, nada, y salir adelante. Las áreas técnicas municipales son capacitadas para el monitoreo y acompañamiento técnico a las JAS. La organización de la JAS ha mejorado notablemente. Han tenido que concientizarse, o por lo menos la funcionabilidad de la administración ya sea sostenible a través de sus cuotas familiares. Tal vez no se ha podido alcanzar el 100% de la cuota familiar con algunas deficiencias en algunos meses, pero se ha tenido que superar todo eso a través de la sensibilización que se ha hecho PROCOES, PNCR y la municipalidad. El compromiso es continuar con la implementación de los proyectos, interviniendo localmente con el sector salud y educación, brindando mejor calidad de vida a más peruanos con servicios de agua y saneamiento adecuados y asegurando la protección del medio ambiente para las futuras generaciones. Ahora que tengo mi ducha me voy a poderme bañar, me voy a poderme lavar, tranquila, yo y mi familia. Programa Nacional de Saneamiento Rural. Agua y saneamiento que cambian vidas.